El populismo, por definición, divide a la sociedad entre dos grupos antagónicos reconciliables entre sí. La élite, corrupta, abusiva, explotadora, que ha olvidado a un pueblo al cual se le atribuye una serie de virtudes, porque el populista nunca habla mal del pueblo al que dice representar. La élite, por un lado, y ese pueblo supuestamente virtuoso que es abusado, objeto del abuso. Y el populista, ¿qué es lo que dice? Yo soy la voz del pueblo, yo soy la voz de ustedes. Yo lo voy a representar. El líder representa la voluntad general, la voluntad del pueblo. ¿Existe la voluntad del pueblo? Es dudoso. ¿Existe la voluntad de esta sala o existe la voluntad de cada uno de ustedes? Pero, sin embargo, el populista logra movilizar sentimientos que están ahí en la población, en los Azusa, de rechazo hacia la élite que está gobernando. Y fíjense ustedes qué notable esta caricatura. El populismo es una denuncia. Es gritar, ¿cierto? Es una denuncia. Por eso tiene un altavoz. Y es una denuncia, en el sentido que acabo de explicar, tan poderosa, que puede tumbar las instituciones de la sociedad libre, si realmente se manifiesta en todo su desarrollo. ¡Gracias!